Me surge una pregunta porque hablamos de que, bueno, han estado allí los presidentes y ellos toman decisiones, pero a la par ha estado siempre el Congreso. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso y qué función tiene finalmente? Porque entonces vemos ahí que simplemente son decisiones de un presidente ya. El Congreso tiene la función constitucional de hacer las leyes, ¿cierto? Constitucional. Pero las leyes las hace el Ejecutivo porque es el que mayor número de leyes proyecta sobre el Congreso. ¿Y cómo la saca adelante? Pues con un tarro de mermelada, con un tarro de arequipe. Es decir, a punta de plata de comprarse la voluntad de los parlamentarios que la venden muy fácil, facilísimo. Los corrompe totalmente. Los corrompe no, ya llegan allá corrompidos, ¿cierto? Es simplemente, se vale esa circunstancia. Entonces, hablar aquí de que el Parlamento va, el Parlamento tiene control político como en la Constitución del 91. No ha hecho un solo control político. A Néstor Humberto, cuando era ministro, le iban a hacer uno y salió y se fue. Como es de bobo, ¿no? Sale corriendo. ¿Cuál control político? El Parlamento no hace control político. El Parlamento no hace sino extorsionar al Ejecutivo para que le dé plata, para que le saque adelante las cosas. Colombia es un régimen. La necesito ahorita mi departamento. Deme platica, necesito hacer esto. Sí, pero esa platica, ese robo el 10 o el 20%. Por eso, entonces, las leyes se aprueban a punta de ofrecer puestos. Puestos y plata. Y plata. Y plata. Sí. Y plata. De la cual ellos toman una parte, se la sustraen. Muy bien. Y plata.